Hola amigos, mi nombre es Emeterio Estrada. Soy profesor de segundo y tercer grado en una escuela del distrito de Glendale. Hoy estoy de visita aquí con mis amigos de PBS y les voy a contar un cuento que se llama Oso bajo el sol de su autora Debbie Hart. Oso bajo el sol. A Oso le gusta jugar cuando el sol brilla. A Oso le gusta cantar cuando llueve. Él vuela su cometa roja cuando hace viento. Cuando hay hielo, él patina en el camino. A Oso le gusta pintar cuando hay neblina. Cuando hay tormenta, se esconde en su cama. Cuando nieva, le gusta hacer osos de nieve. Cuando la luna brilla, él se para de cabeza. Como esté el tiempo, con nieve, lluvioso o soleado, Oso siempre sabe cómo divertirse. En la primavera, en el verano, en el otoño y en el invierno. El final. Espero que les haya gustado el libro de Oso bajo el sol. Gracias. Gracias.